A ver, bueno, yo represento a la Comunidad de San Javier, represento a 110 familias. La verdad que hoy día fue un gran paso, gracias a las gestiones realizadas por nuestro diputado Romero Gutiérrez, nuestro senador Hernán Larraín, también con la ayuda del Ceremi de Vivienda de Talca. Y creo que hoy día ha sido mucha lucha, hemos luchado mucho. Este comité no se cree mucho, hay mucha gente que no cree que pueda salir. Pero hoy día se ha dado un paso importante, lo cual se le entregó la documentación que el diputado Romero indicaba, que eran fotografías de adultos mayores, que se dice que aquí tenemos respeto, condiciones críticas, mediazgo en las cuales viven, falta de agua, servicio higiénico. Por lo tanto, para mí, como les vuelvo a decir, es un paso importante.